Y bien, estoy aquí en Ebu en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre la nueva mecánica de mejorar las armas a más 6, porque muchas personas como que aún no le han agarrado perfectamente lo que sería... cómo se mejoran algunas justidades por ahí, y sobre todo, cuáles armas valen la pena mejorar, porque hay algunas en especial que tienen unas mejoras interesantes. Pero bueno, vamos a empezar por ahí, también vamos a hablar sobre el ticket de armas, que no he hablado sobre el ticket de armas, y cuáles serían mi recomendación. Y la verdad es que mi recomendación en cuanto al ticket va más entre lo que sería qué arma quieren mejorar, o sea, más bien qué personajes tienen y qué armas les servirían, pero en general yo creo que la mejor opción es el bastón de relámpago. ¿Por qué el bastón de relámpago es la mejor opción? Por el simple hecho de que no hay absolutamente ningún lugar, pero ningún lugar en este momento, en el cual se encuentra este bastón. Si nosotros vamos aquí, vamos para acá, y buscamos lugar, pueden ver que no hay, simplemente no existe, no existe una misión donde podamos farmear este ítem. Entonces pues, es lo mejor que se puede conseguir por ahora, simplemente porque no se puede conseguir de otra forma, más que nada por eso. Pero, pero, eso sí, ya dependerá de sus personajes, si ustedes tienen un muy buen personaje de agua, por ejemplo, si tienen a Emilia y no tienen suficientes para sacar el cetro de agua, saquen el cetro de agua, si tienen a la, no sé, algún personaje que vayan a utilizar, por ejemplo, para esta arena, la Amy de Arabia viene muy, muy bien, y si no tienen un cetro del caos, pues bueno, pueden sacarlo. Pero, como digo, eso ya depende más de los personajes que ustedes tengan. Eso sí, yo no recomiendo, al menos a mí no me convencen tanto, ni las espadas, ni las lanzas, ni las dagas. Pero eso ya es personal mío, porque yo no utilizo tanto personajes físicos. Pero sí, yo me voy a quedar con el bastón de relámpago, porque, como digo, no hay donde farmearlo. Y bueno, para mi Junjun colegiara vendrá bien. Eso sí, eso sí. Y me lo dará más 5, así que bueno, eso. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar con lo que serían las armas. Primero que nada, recuerden, por si no lo han visto, que yo supongo que sí, que desde que tuvimos esta actualización, nos dieron lo que serían estas piedras de mejor aquí. 600 de las de cobre, 300 de plata y 100 doradas, con también una gema reforzada de la diosa. Eso es bastante, bastante bien. Que de hecho es exactamente lo que necesitamos para mejorar un arma de más 5 a más 6 de las de evento. O de evento, más bien de colaboración. Porque, sí, podemos mejorar las armas de colaboración a más 6. Por ejemplo, tenemos justo aquí, el arma de Ainz. Nos pide exactamente, bueno, no, de hecho nos pide un poco más. Yo recordaba que exactamente, pero bueno. Bueno, nos pide estos materiales y podemos mejorarla a más 6. Para poder ver si vale la pena mejorar un arma, simplemente tenemos que darle aquí en este botón, en lo que sería la pasiva, y ver qué sube. Digo, esto sube 1% lo que sería el ataque físico. Pues supongo que está bien. ¿O es el daño elemental? No, creo que era el daño elemental. Sí, el daño elemental. Pues bueno, está bien. Y luego podemos ver cuánto sube, de 167 a 181. Bueno, 14 puntitos por ahí de daño. No está tan mal, no está tan mal. Pero bueno, solo podemos mejorar en este momento lo que serían las armas de colaboración. Como digo, las armas de la arena también se pueden mejorar. Y también las armas elementales. Por ejemplo, a ver... Por ejemplo aquí podemos mejorar las armas elementales y también las armas de la diosa. Pero las de la diosa se mejoran simplemente pues con los materiales de mejora normales y más piedras reforzadas de la diosa. La piedra mejorada superior. Entonces eso. ¿Vale la pena justo ahora comprar un montón de piedras mejoradas nada más para mejorar nuestras armas de la diosa? Pues la verdad es que... Un poco sí. Depende del arma. Depende del arma, pero yo sí considero que vale un poco la pena. Pero bueno, ¿cómo podemos mejorar estas armas? Porque hay personas que aún no entienden muy bien cómo es. Para mejorar tanto las armas de la arena como también las armas de lo que sería de elemento. Lo único que necesitamos es una copia o más bien otra arma de la misma. Sin mejorar para hacerlo mejor, ¿no? Aunque tengo entendido que si ya la tienes mejorada te devolverá los materiales que utilizaste para mejorarla. Así que bueno, por ahí algo bueno, ¿no? Por ahí algo bueno. Pero bueno, entonces simplemente tenemos que venir aquí y mejorarla. Pero aquí aparece bloqueado. ¿Por qué aparece bloqueado? Porque el arma que quieren utilizar está bloqueada. Cuando nosotros creamos un arma arcoiris el juego automáticamente la bloquea para asegurar de que no la vendamos por algún error y bueno, perdamos todos los materiales que teníamos para utilizarla. Entonces simplemente venimos aquí al arma, le damos a meter presionado y listo. Bloquear, desbloquear. Y ya está. Y ahora sí, podríamos mejorar el arma sin ningún problema. Esto aplica de igual forma para las armas de lo que sería la arena, como pueden ver justo aquí. Pero esto dice en bloquear, equipar. ¿Por qué dice esto? Porque de seguro tengo esta arma equipada en alguno de mis personajes. Y bueno, aparte está bloqueada. Si yo la desbloqueo, creo que debería dejarme ya hacerlo. No, tengo que desequiparla. Ese es el problema. Hay que desequipar el arma de donde la tenga. Así que bueno, sería buscar en tus equipos y bueno, quitarle el arma al que la tenga. Y ya está para poder utilizarla. Ahora, ¿qué armas valen la pena mejorar? Las de elemento yo creo que sí vale la pena mejorarlas. Obviamente si tienen para hacer varias de estas. Yo por ejemplo mejoré el cetro de agua para Emilia. Y bueno, me vino bien. La verdad es que mal no me fue. Mejoraría también las armas de elemento solo si tienen los materiales para utilizarlas. Y obviamente les van a servir. Si por el momento no están utilizando el bastón de fuego, pues no lo mejoren hasta que lo vayan a utilizar. Poco más que eso. Ahora, ahora. ¿Las armas de la arena y las armas de la diosa valen la pena? Yo siento que sí. Las armas de la arena sobre todo porque si nosotros checamos que aumenta cuando llegan al más 6, podemos ver que absolutamente todas las armas de la arena, si no recuerdo mal, tienen este efecto aquí. Siguen teniendo su ataque o su curación o lo que sea, pero aparte dan reducción de daño físico o reducción de daño mágico en el caso de los bastones. A ver si vamos para acá. Lo cual se me hace un poco extraño, ya que esta reducción de daño mágico reduce un 5% el daño de ataques mágicos. Ahí lo ven. Se me hace un poco extraño que las armas físicas reduzcan el daño físico y las armas mágicas el daño mágico. Estaría más chido que fuera daño en general. Pero bueno, es lo que hay. Podemos verlo y la mayoría, si no estoy mal, tienen este efecto. Por ejemplo, la daga tiene exactamente la misma reducción de ataque físico. Los bastones... Bueno, es que yo no tengo el bastón de... A ver, el bastón de la arena. Recuerdo que también tenía un... Tenía algo interesante por ahí. Vamos a ver. Sí, reducción de daño mágico. Y poco más. Y bueno, la lanza de la arena que tenía... Sí, de igual forma, reducción de daño físico. Como pueden ver, es un añadido que no está mal. No está mal. Si solo utilizas una de las armas de la arena, cada vez ves que no utilizas dos. Y es que ya sacaste las dos de cada una. Porque solo podemos comprar dos de estas armas. Así que, a lo mucho, podríamos tener una ama 6. Pues, no suena como una mala idea. No suena como una mala idea. Ahora, en cuanto a las armas de la diosa, hay dos que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, Chunchunmaru. Cuando tenemos Chunchunmaru ama 6, podemos ver que aumenta. Sigue siendo 11% de daño. Pero, ahora también nos da un aumento del 6% de la tasa del llenado de super medidor. Esto es buenísimo, porque nos hace recargar mucho más rápido nuestra ulti. Y otro arma que tiene este mismo efecto, es en los cetros, Asclepio. Este aquí, podemos verlo. Como pueden ver, también 12 a los efectos curativos, y también 6 a la tasa de llenado. La verdad, yo considero que Chunchunmaru sí vale mejorarla por esto. Si ya la tienen al 5, no lo duden. Mejorarla al 6 es totalmente Warpick. Es muy bueno. Otra de las armas que también es muy buena para esto es Asclepio. Como digo, aunque no he visto mucha gente utilizarlo. Así que bueno. Pero, como digo, yo siento que sí vale la pena. Lo que sería Azoth. La daga, no recuerdo si tiene algo parecido. Ah, tiene un aumento del 2% a los ataques normales. Eso está. O sea, pues bien, los básicos van a pegar un poco más fuerte. Y si tu personaje de dagas tiene una ulti neutral, pues también va a hacer un poco más de daño. Pero, 2% no lo veo como tanto. No lo veo como tanto. El bastón Leviathan es como un poco meh, la verdad. Porque solo aumenta a 1%, de 11% a 12%. Así es como meh, poco meh, la verdad. Y bueno, la lanza Gable aumenta muy bien. Muy, pero muy bien. Porque antes solo nos recuperaba vida. Pero ahora también aumenta el ataque en un 10%. Está muy bien, está bastante bien. Pero igual no hay buenos usuarios de lanzas. Así que, pues eso, ¿no? Pues eso. Así que la que yo recomiendo que mejoren total y completamente es Chunchunmaru. Tener Chunchunmaru al 6% es muy, pero muy bueno para el personaje físico que se lo vayan a poner. Ahora, ¿vale la pena mejorar lo que serían los pendientes? Porque los pendientes también se pueden mejorar a más 6%. La verdad es que sí. Yo siento que sí vale la pena. Porque, bueno, es solo un 2% de resistencia. Pero ese 2% por cada golpe que te van dando, pues, va a ir reduciendo bastantito el daño. De a poquito, de a poquito. Pero sí. Pero esto, obviamente, si le sobran para hacer los materiales. Si no, pues simplemente dejen los a más 5. Con eso debería estar bastante bien. Así que, bueno, chicos. Esto es prácticamente solo los de las armas. Lamentablemente, aún no podemos mejorar las armas de los personajes a más 6. Aún no se puede. Aún no está disponible esa parte. Tristemente, tristemente. Yo recuerdo que había sido al revés. Que primero habían puesto las armas de personaje a más 6. Y ya luego las de la diosa, las de la arena y las demás. Pero, bueno. Aún no se puede. Así que, hasta ahí sería por ahora. Así que, bueno, chicos. Eso sería todo sobre las armas. Espero que les haya quedado un poquito más claro como es. Recuerden desbloquearlas si van a dar algunas. Y yo sí considero que las armas de la arena valen la pena. Por lo menos la espada. Para utilizar la espada para alguien que va a tanquear de la espada de la arena. Yo creo que sí conviene fusionar las dos para hacerla a más 6. Un 5% de resistencia al daño físico. Para la Dungeon. Eso viene excelente. Excelente. Pero bueno. Como digo. Esto sería todo. Ya saben que por este agropezo que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden que ahora estamos haciendo estrense al molito. Por si quieren pasar. Saber que tal está la cosa. El link estará en la descripción. Y bueno. Esto ahora sí sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.